Hola niños, soy Zambu. Bienvenidos a un nuevo episodio de Zambuseta Laboratories. Hoy os enseñaremos a hacer esto, un cubo de Rubik, por un método muy fácil e intuitivo. Tan fácil e intuitivo que hasta el más tonto de la clase de artes será capaz de hacerlo. Lo primero que tenemos que hacer es comprarnos, evidentemente, un cubo de Rubik. No la esencia de cubo de Rubik, no la forma de cubo de Rubik, el cubo de Rubik en sí. Esencia y materia juntas en un elemento, en un puzzle con miles de millones de combinaciones. Una vez lo has comprado, asegúrate de que no sea de los chinos ni de los coreanos. Y que esté en buen estado y calidad para que gire de forma aceptable. Vale, ya tienes tu cubo de Rubik y te has asegurado de que gira bien y que es fácil de montar. Ahora, cogemos a esa persona que queremos impresionar y la llevamos a un lugar apartado. Tenéis que fijaros de que no haya nadie mirando. Es muy importante. Cuando no haya nadie mirando, hacemos tal que así. Aseguraros de que el cubo rompa bien. Una vez ha roto, debemos de juntar las piezas con cuidado. ¡Uy! ¡Qué pícaros soy! ¡Han saltado los protectores! No pasa nada. Se introducen y ya está. Debéis de juntar las piezas para poder echar el sustrato universal de una forma rápida y segura. Comprad el sustrato universal en un invernadero o en un vivero de confianza. ¿Vale? Tenéis las piezas ahí todas juntas. Revisad que no falte ninguna. Si no, sería un gran fallo. Y una vez están todas juntas y habéis echado el sustrato universal, os quedará algo tal que así. ¿Veis? Ya está. Tan fácil como es. Y podéis decirle, ¡oh, mira qué bien gira! Ahora, atención, si tenéis los ejes rotos, sujetadlo presionando encima de ellos para que no se vea la trampa, claro. Y procurad no hacer mucho ruido cuando lo tiréis contra el suelo con todas las fuerzas que tengáis. Pero, habréis impresionado a alguien diciendo que sabéis hacer esto cuando no tenéis ni puñetera idea. ¡Felicidades! Espero que las vacas puedan pastar encima de los restos del cubo gracias al sustrato universal de Zambuseta. Así que niños, también vosotros debéis iros a pastar. ¡Adiós! ¡Felicidades! 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 ¡Gracias!